¡Vamos! 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 Y me dicen que soy un necio porque me sigo tomando ya a pesar de tus desprecios, yo quiero seguir robando, ya andale. Y me dicen que soy un necio porque me sigo tomando ya a pesar de tus desprecios, yo quiero seguir robando, ya andale. Y me dicen que soy un necio porque me sigo tomando ya a pesar de tus desprecios, yo quiero seguir robando ya a pesar de tus desprecios, yo quiero seguir robando, ya andale. Y me dicen que soy un necio porque me sigo tomando ya a pesar de tus desprecios, yo quiero seguir robando, ya andale. Y me dicen que soy un necio porque me sigo tomando ya a pesar de tus desprecios, yo quiero seguir robando, ya andale.